El juicio contra el hijo del difunto dictador libio Muammar Gaddafi se iniciará en septiembre, según informan algunos medios. Saif al-Islam fue detenido en noviembre del año pasado al tratar de huir a Níger. Se le acusa de crímenes de guerra durante el derrocamiento del régimen de su padre. Las autoridades libias se negaron a entregarlo al Tribunal Penal Internacional, que también lo requiere. Se informa que en caso de que se confirme su culpabilidad, podría enfrentar la pena capital.